Barrio San Miguel, Cubulco, Ayator, Guatemala Como te recuerdo y la gente se extraña Me vine hacia el norte a buscar mejor vida Aunque es dura la subida Traigo metas decididas Soy ese que todos vieron y algún día se rieron Pero por mis padres es que voy subiendo A trabajar y vine y nada me detiene Humilde así he sido siempre Buen muchacho y bien alegre 2013 fue difícil Mi padre se me ha ido con Dios hasta el cielo Pero siempre está presente y hoy guardo en mi mente Todos tus consejos José Rodríguez me llamo De estatura un poco bajo Aunque a veces estoy tranquilo No se confundan conmigo Y con esta nos vamos hasta San Miguel, Cubulco, Guatemala Y no se agüite, compa, José Rodríguez Reservado es el amigo y pocos comentarios Y se avienta el ruedo cuando es necesario 2016 ya lo había demostrado Le quisieron dar pa' abajo Y no más no lo lograron Un saludo con cariño pa' mi madrecita Cuanto yo la adoro Ella es mi Teresita Me dio ella la vida Y con él dio consejos Tengo ya el conocimiento Para poder llegar lejos 2013 fue difícil Mi padre se me ha ido con Dios hasta el cielo Pero siempre está presente Y hoy guardo en mi mente Todos tus consejos José Rodríguez me llamo De estatura un poco bajo Aunque a veces estoy tranquilo No se confundan conmigo